So hey baby, it will be a secret Yeah, ardamos en el infierno Hoy vienes a la misma hora, buscas lo prohibido y yo también Tú a él le das tu corazón, pero sabes que soy yo el dueño de tu piel Y cuando hacemos el amor, escondiéndonos del resto de la gente Nos devoramos con pasión, ocultándoles que ahora somos infieles Digamos una mentira, que nadie se tiene que enterar de lo que hacemos Tú y yo escondidas, quiero besos prohibidos Volvemos al alcohol, haremos de esta historia un secreto de dos Y el calor, el sudor, tus labios y los míos recorriéndonos y el cuerpo Envolvámonos en la habitación y luego vuelven con él